Contigo Puebla Sí, efectivamente. Esto ya tiene mucho tiempo, se ha venido planeando y esto son indicaciones muy específicamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, la cual emite recomendaciones al gobierno. Entonces, ¿qué cosa dice la OCDE? Pues que el gasto de pensiones es muy alto. ¿Qué dice la OCDE? ¿Cómo controlar esto? Y la OCDE tiene que ver mucho con el gobierno y específicamente con la CONSAR. Pues es que prácticamente estamos siguiendo los designios de la OCDE, ¿no? Y eso surge. Tienen que ver la manera de que el incremento del ahorro se ve, por un lado. Pero también puede ser que aumenten la tasa de contribución, aumenten el ahorro voluntario, homologuen las pensiones, bajen el importe de las pensiones a los jubilados. Y esto puede ser un 30% hasta un 70%. Entonces, son diferentes mecanismos que está proponiendo la OCDE para que esto tenga, dicen, viabilidad financiera del sistema de pensiones actual. Cuando inició ese sistema, dijeron que era necesario cambiar el otro sistema de reparto porque no era posible ya. Era inviable. ¿Qué dijeron? Además, bueno, vamos a darle oportunidad a los trabajadores que se jubilan dignamente. Vamos a implantar el otro sistema porque es un sistema ágil, justo y transparente. Eso decía, eso decía, se implantó. En el 97 se echó a andar. Resulta que a 20 años no ha funcionado. Es un desastre. Pero por otro lado, se ufana, la misma CONSAR, se ufana de que la ganancia es billonaria. Y el último reporte de la CONSAR, del trimestre que acaba de pasar, dice que ya está rebasando los 3 billones de pesos. ¿La ganancia para las administradoras de fondos para el retiro? Todo lo administra la SAFORI, todo. ¿Y ellas han ganado millones de pesos? Semanalmente ganan miles de millones los accionistas. Pero por otro lado, dicen, pero este sistema no funciona porque no se puede pagar una tasa de reemplazo correcta a los jubilados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues diferentes medidas. Una medida que plantean, y esto es muy, muy complicado, es homologar a los trabajadores que cotizaron en 1973 con los que empezaron a cotizar en 1997. Ya no digamos los que empezaron a los nuevos que entraron a partir de 2008, que ellos no tienen nada. O sea, el DRJP se perdió para ellos. Pero los otros dos, los otros dos esquemas de jubilación, vamos a juntarlos para que la carga mejore y para que se puedan jubilar un poquito más decorosamente. ¿Qué quieren hacer? Lo que quieren hacer es un sistema que se llama de prorrateo. ¿En qué consiste? En que van a fijar una fecha de corte de derechos de los pensionados que cotizaron en el sistema de 1973, desde los llamados de transición, generación transición, van a fijar una fecha y van a decir, aquí, hasta aquí, los derechos que tenían. A partir de esta fecha se cortan y entonces vienen ya a cotizar solamente a la Zafor. Cuando se jubilen, estos jubilados, los pensionados, se jubilen, les van a decir, bueno, aquí tienes lo que juntaste por derecho en el sistema de 73 y a la fecha tal se cortó. Toma tu dinero y ahora lo que viene es lo que cotizaste en la Zafor. Entonces, imagínense la reducción tan importante de esa tasa de reemplazo, que no es otra cosa más que el importe que se les va a dar a los jubilados de acuerdo al último salario registrado, en que va a ser una cosa de nada. Puede ser un 14%, un 20%, 25%, ya lo máximo que se maneja, dicen algunos expertos, que es hasta el 30%, pero de ahí no pasa. Entonces, realmente es un problema muy severo. Entonces, ¿qué cosa pasa? Bueno, de algo de esto que están mencionando, ya lo menciona el secretario general, Vallejo. Parece que está siguiendo indicaciones precisas de la OCDE, porque son palabras así muy semejantes. Dice la OCDE, el jubilado tiene que aportar más, el activo tiene que aportar más, todos tienen que aportar más. Entonces, dice la OCDE, pues aquí la forma de aportar, pues hay que buscar la manera. Entonces, envían promocionales de que hay que ahorrar. Es importante lo que le voy a comentar. Dice el presidente de la CONSAR que el problema de falta de ahorro para aumentar la tasa de contribución, o la tasa de aporte obligatorio o voluntario, está, todo corresponde a un problema de conducta. Esto es, el contexto socioeconómico le dan un lugar secundario, no el peso específico que debe tener claro. Y dicen, no, es que los estudios que se han hecho, es que estamos viendo que los mexicanos, ahorradores, no pueden ahorrar, porque son problemas conductuales. Problemas, sí. Entonces, como tenemos mala conducta en el ahorro, ellos, nuestros buenos padres, nos van a administrar nuestros ahorros. Haciendo negocios millonarios de nuestros ahorros, porque nosotros somos unos pobres niños tontos que no sabemos administrar. Y hablan de problemas, de barreras conductuales del mexicano. Barreras conductuales. Hablan de que hay problemas de la oferta, que la oferta se relaciona a problemas de oferta, a que, pues como es engorroso el trámite, pues por eso no ahorran los mexicanos. Pero nunca se pueden pensar que el problema del ahorro, pues es la falta de recursos, porque la pobreza en México está terrible. Terrible. 55 millones o más de pobres, que no podrían ahorrar, aunque les digan, vas a dar una tasa de contribución, te vamos a aumentar 1 o 2%, pues no. Ahora, todo esto que se maneja a nivel del gobierno federal, que no hay recursos, que los recursos pensionarios están muy abajo, que el pasivo laboral es tremendo, que no da para pagar pensiones, bueno, esto lo viene manejando el secretario general. Y además dice el secretario general, vamos en sus discursos de mentira y de catastróficos, terroristas, y dicen, bueno, pues vamos a tratar de que por lo menos se ahorren unos cuantos pesitos. Lo mismo que dice la CONSAR, pues ahorren el cochinito. Ahora desde los niños chiquitos tienen que ahorrar en su cochinito para poder llegar a tener una pensión digna. Fíjense, desde a los niños ya también quieren, fíjense nada más, hasta los ahorros de los niños quieren usufructuar, quieren sacar ganancia de los ahorros de los niños. Vaya que es una explotación a gran escala. Me sorprende mucho que todo esto que ustedes plantean, doctor Ricardo Magallón, doctor José Joaquín Baiza, pues es prácticamente el conocimiento de los trabajadores del Seguro Social. Y bueno, me refiero a ellos en específico, porque habiendo cambios en el contrato colectivo del Seguro Social y de su régimen de pensiones, es una escalada para todos los contratos colectivos en el país, creo yo. Y lo que me muestran ustedes en redes sociales es que hay una verdadera disidencia, hay un enojo de los trabajadores al servicio del Seguro Social, sin embargo están callados. Esto se resuelve un poco en las redes sociales, pero no en los hechos. Y lo que lamentablemente vemos, porque se los decía también, sí hay recursos. Es una mentira cuando llega un gobernante y dice, no, es que no hay dinero suficiente. No, sí hay. Y veamos los niveles de vida multimillonarios que se dan incluso hasta secretarios generales seccionales del sindicato. Me muestran ustedes en una piscina de un hombre que ya quisiera cualquier colonia popular tener una piscina con ese auditorio. Y dices tú, pues ahí se están viendo los recursos precisamente de los trabajadores en pagar excesos multimillonarios de la clase gobernante del país. Qué terrible, ¿no? Y qué terrible que los trabajadores, pues pasivamente estemos callados. A diferencia de los chilenos, los chilenos ayer tuvieron una marcha multitudinaria siguiendo en la lucha contra el sistema pensionario de las AFP. Aquí hay que regresar al sistema solidario. Sí, exactamente. No hay de otra. Hay que regresar al sistema solidario porque si no, como bien decía usted, doctor, los problemas de pobreza del país van a ir en crecimiento. De por sí, más del 60% de la población de este país vive en condiciones de pobreza, lo decía. Recientemente investigadores de Ribeo, somos un país de pobres, no de clases medias, mentira. Somos un país de pobres. Estas condiciones van a ir creciendo, creciendo. Por la voracidad de esta gente. Fíjese, el salario mínimo no alcanza para nada. ¿Nada? Es anticonstitucional. Simplemente hay un estudio de la UNAM donde dicen que no es bueno tomar en cuenta la canasta de alimentos. La canasta alimentaria. Es mejor la canasta de alimentación recomendable. O sea, la CAR. Que tome en cuenta 40 alimentos. Sin lo que se requiere para su consumo. Que estaba en octubre de 2016 en 216 pesos. El salario mínimo es de 80 pesos. ¿Qué porcentaje le sirve a las personas para vivir? Doctor, es terrible. Sí, mira, no solamente enseñamos una piscina dentro de una casa privada. Sí. No, una piscina con un auditorio, sistema de luces, tres pantallas gigantes. Es impresionante. También te mostramos una fiesta privada. Terrible. En la que llevan bailarinas disfrazadas como si estuvieran en el Tropicana de Cuba. En esta mente tira mucho dinero. Para 10 o 15 changos que se presentan ahí a solazarse con los cuerpos. Y quién sabe qué harán después de terminado el acto y todo con nuestro dinero. Pero aquí los trabajadores, tú decías, estamos informados, sí. Sí, una parte importante nos escucha y nos informamos. Sí. Pero hay mucha cantidad de gente que no lo cree. Exactamente. Lo que la gente debe de saber es que de aquí al Congreso, aun cuando no vayan delegados suficientes para revertir los propósitos de Vallejo y de Miquel Arreola, nosotros vamos a seguir con las protestas y con la organización. Esto está ocurriendo a nivel nacional en todos los estados. En todos los estados hay inquietud. Pero si Vallejo consolida esas propuestas a partir del 12 de octubre, el enojo de los trabajadores va a ser tal que las movilizaciones van a continuar. No nos vamos a quedar con que ya nos pegaron, ya vámonos a nuestra casa. Vamos a seguirnos organizando y invitamos a todos los trabajadores a que se preocupen por su patrimonio actual y futuro. Porque si no, nos van a seguir haciendo lo que nos han hecho por décadas, aparte de engañarnos, someternos, reprimirnos, dejarnos quietos y hacer lo que su santa voluntad les dicta. Entonces, esa es nuestra invitación a todos los trabajadores. Muchísimas gracias. La señora Agustina Sánchez quiere felicitar a los doctores por todo lo que están hablando y por defender a los pensionados. Muchísimas gracias por su llamada. Doctor Ricardo Magallón, Doctor José Joaquín Loaiza, aquí nos vemos en un escenso. ¡Contigo Puebla!